La 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 la... Funganni La 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 la... La 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 la... La 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 la... Todo está bien, no te tiene que estresar A ti yo sola no te dejaré Manchula es la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería apagar Concele espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe qué le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa y relambe El pintalabio rojo Esa cintura falta Baby si yo te cojo Te pudo a la actividad Tú dime que recuerdo A manejar me dejó Se va a ser que cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro la gente se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te sumo a la actividad Tú dime que recuerdo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiesen un televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el talcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu carmel y tu misma Cuando yo bajo Paro Siempre en la vida Yo nunca paro Paro Y ella le gusta La tengo loca con él Y ella le gusta Son la que toca cuando Irde Mina Y ella le gusta Jotoká ¿Qué me digo a la voz? Sienta ¿Qué? 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 ¿Qué te parece? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Gracias por ver el video.